Intensos fueron los entrenamientos durante el periodo de pretemporada que desarrolló el cuadro de Trasandino de los Andes con miras a lo que será el inicio del campeonato de segunda división profesional. El fin de semana recién pasado finalizó este proceso con resultados por sobre los esperados en cuanto a la capacidad física y futbolística que han logrado los deportistas. Mentalizados en lograr el título al final de este torneo, que será con un desarrollo bastante largo, los dirigidos de Hernán Saez destacaron el trabajo desarrollado, pero también el sistema de juego que pretende dar el técnico al equipo. En este contexto, el trabajo individual ha sido importante, pero no tanto como el grupal, donde durante la pretemporada se logró igualar el nivel de los que vienen en el club de la temporada pasada con los jugadores nuevos. Las piezas nuevas que han llegado se han afiatado bien al grupo, rápido, de nuevo se armó un plantel, no se ve tan numeroso, pero de buenas personas como se hizo el campeonato pasado, que es lo más importante, ya que se fueron una gran cantidad de jugadores, lo bueno es que llegaron también muy buenos jugadores y excelentes personas. Sí estuvo bueno, estuvo un poco pesado, pero eso no va a servir mucho para aguantar el campeonato. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que se tienen? Sabemos que siempre para el jugador personal y como grupo es lograr el campeonato. Sí, sí, el objetivo siempre está lo primero que es salir campeón y en lo personal también yo tengo un desafío muy grande acá en el club como soy extranjero y vengo a aportar acá mi granito de arena y tratar de hacer bien las cosas. Una pretemporada que pese a desarrollarse en su totalidad en la ciudad de los Andes, desde el cuerpo técnico se dijo que hubo trabajo de todo tipo, en cerro, en pasto, en arena, y por lo tanto, lo planificado se cumplió al mismo tiempo de haber logrado un trabajo parejo para todos, ya que no hay jugadores lesionados. Ahora, faltando tres semanas para el inicio del torneo, Trasandino busca rivales para jugar algunos partidos amistosos que le permitan ponerse a punto en el plano futbolístico. Uno se tiene que habituar a los equipos grandes, en este caso Unión Española, la Católica, la U, que se está viendo si se puede hacer un partido amistoso, lo mismo con Colo-Colo, pero uno tiene que estar también esperando la respuesta de ellos, así que los dirigentes junto con el profesor están coordinando eso para que tengamos más partidos en el cuerpo de lo que tuvimos a principios de año. A juicio del cuerpo técnico, las cartas ya están echadas con la convicción de que este torneo, Trasandino alcanzará el anhelado ascenso. A espera del inicio del campeonato, los entrenamientos seguirán con doble jornada, en algunos casos principalmente para pulir el juego colectivo. En torno al campeonato, la NFP ya entregó el fixture para los partidos de la segunda división, donde Trasandino de los Andes debe saltar a la cancha el 1 de septiembre frente a Iberia de los Ángeles en el regional de los Andes. Los equipos que jugarán en la segunda división profesional son Trasandino de los Andes, Puerto Montt, Mayeco Unido, Valdivia, Linares, San Antonio, Melipilla, Iberia y las filiales de Colo-Colo, Nublense, Unión Española y Audax Italiano. La segunda fecha para los dirigidos de SAES está anunciada para el 15 de septiembre en la región metropolitana, donde enfrentará al cuadro de la Unión Española.